El café también se ve sospechoso Yo no fui ¿Quién fue? Yo no Yo sé quién fue Yo no Y ya lo descubrí No Y es demasiado obvio ¿Quién? Yo no Es el Celeste Tan solo míranlo Está parado ahí con su hojita toda bonita Piensa que su estrategia de causar ternura va a acabar con nuestra necesidad de sobrevivir a esta sangrienta masacre Me da asco de solo verlo Abran los ojos gente Este repugnante ser es el causante de todos nuestros problemas Y debemos acabar con su miserable existencia ¡Tenemos que votar al Celeste! ¡No! ¡Eso diría un impostor! No manches, ese es el verde Yo no No manches, no era Yo no fui A ver, solo quedamos tres Entonces hay que usar la lógica para encontrar al culpable Digan sus razones por las que yo debería confiar en ustedes Yo no fui Yo no fui Yo no fui Yo no fui Yo no fui